Lo nuestro, lo nuestro Él tal vez no sabe Y me brindó su corazón Siempre tuvo la razón Y su nombre Javier Gave Un amigo que llegó A brindarme sus consejos Y con el abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Un amigo que llegó A brindarme sus consejos Y con el abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Sus ojos como el mar Que a los peces se alimenta Y es su vida una placer Que enverga un nuevo despertar Su amistad es una llave Para el cofre del amor Es un ángel de cantor Es el gran Chinito Gave Su amistad es una llave Para el cofre del amor Es un ángel de cantor Es el gran Chinito Gave Este es para ti, Chinito Gave Javiercito de mi corazón Claro que sí Para ti, Chinito Él tal vez no lo sabe Y me brindó su corazón Siempre tuvo la razón Y su nombre Javier Gave Un amigo que llegó A brindarme sus consejos Y con el abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Un amigo que llegó A brindarme sus consejos Y con el abrazo de mis viejos Mi triste vida cambió Son sus ojos como el mar Que a los peces se alimenta Y es su vida una placenta Que enverga un nuevo despertar Su amistad es una llave Para el cofre del amor Es un ángel de cantor Es el gran Chinito Gave Su amistad es una llave Para el cofre del amor Es un ángel de cantor Es el gran Chinito Gave 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 Muchas gracias ¡Bravísimo, bravísimo! Eduardo del Perú por el tiempo no he podido conversar con él acerca de este tema que se llama A mi amigo Gabe, escrito por mi hermano Miguelito Barraza la letra es de él y la música de Eduardo del Perú un aplauso fuerte, fuerte para él y para, bueno, por supuesto para los autores y para el Chino Gabe que también lo conozco es un hermano, un amigo como un hermano efectivamente un saludo para ti Chino Gabe bueno, ahora sí, ya estamos en el séptimo bloque